Bueno, a ver que nos presenta hoy en Fitur Monteaventura, que viene todos los años, hacía muchísimos años, y bueno, este año trae novedades, ecoreserva de... Pues sí, estamos presentando la ecoreserva de Ojen, que es un espacio precioso, es una reserva de fauna salvaje en un sitio estratégico, entre la Costa del Sol, a 10 minutos de Marbella, y a las puertas de la Reserva de la Biosfera, Sierra de las Nieves, que también este año lo van a declarar Parque Nacional. Bueno, ¿en qué va a consistir estas rutas, estas nuevas rutas que va a estar promocionando este año? Pues la Reserva Ecológica de Ojen es un espacio donde hay ciervos, muflones, cabras montesas, hay camaleones, se ven zorros, en total libertad. Entonces, los visitantes, amantes de la naturaleza, van a tener la experiencia de pasear acompañados de unos animales bellísimos y super nobles. Animales que se sorprenden de encontrar personas sensibles, que no le hacen daño, que lo respetan con cariño y que se asombran de su belleza. Es un placer darle de comer a Paquito, es un cervatillo muy simpático, muy noble, que hemos criado a biberón porque venía huérfano, porque la Reserva Ecológica va a funcionar como un centro de rescate de fauna salvaje. ¿Y los cuales podrán visitarlo en excursiones ya previamente concertadas? Siempre con visita previa, con reservada, porque al ser una reserva con animales salvajes, eso está cercado, los animales dentro en libertad, pero para que no crucen la carretera, pues hay una valla perimetral y esas visitas pues hay que reservarlas a ecoreserva.ogen.com, dirigidas a familias con niños, colegios, también a turistas de la Costa del Sol y también dirigidas al público de fotógrafos de naturaleza, que están sorprendidos de encontrar tanta variedad de fauna, tanta riqueza, tanto de fauna como de flora, pues hay una rica flora mediterránea con especies incluso exclusivas que no se dan en otro sitio, como es la genista de Haenceleri. Bueno, es que Ojen es un parque precioso para visitar la ciudad, para visitar el pueblo y sus alrededores. Muchas gracias, Andorio, por documentarlo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.